Pásen. Es un honor para mí que cenen aquí. Gracias, Felicia. Les he reservado la mejor mesa. Cortesía de la casa. Muy amable. Tome. Gracias. Les dejo. Voy a la cocina a avisar que ya están aquí para que empiecen a preparar los platos. ¿Brindamos? Claro. ¿Por qué haya muchas noches con esto? Las habrá. Bueno, veamos a ver qué tenemos. Espero que me perdones por haber encargado ya la comida. He pedido ternera al horno. Pues has acertado de lleno. Es mi plato preferido. Lo sé, le he preguntado a Agustina. Eso es trampa. Y cuando veas el postre te alegrarás. Pero es una sorpresa. No diré nada ni sometida a torturas. Veo que te gusta mantener el interés. Eres una mujer muy especial. Y muy atractiva, eso es evidente. Gracias. Tú tampoco eres feo. Me alegra saberlo. No eres la única que ha preparado una sorpresa. Me encantan las sorpresas. Felipe es precioso. Quería agradecerte de todo lo que has hecho por mí. Y el color no podías haber escogido mejor. Cuando lo vi me acordé de ti, no sé por qué. Espero que no te importe mi atrevimiento. Voy a lucirlo ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!